Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribir y activar la campana de notificaciones. La CIDH llama a Venezuela a proteger a la opositora Corina Machado. La CIDH sigue su caso desde abril de 2019 porque se encontraba en una situación de riesgo, según el comunicado en el que lamentó la falta de respuesta del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó este miércoles al gobierno del mandatario Nicolás Maduro a tomar medidas para que la opositora María Corina Machado pueda desempeñar actividades políticas sin que sea objeto de advertencias. En un comunicado, este órgano de la Organización de los Estados Americanos destaca la persistencia de advertencias, hostigamientos y otros hechos de violencia en contra de Machado en el marco del contexto electoral actual. Machado arrasó en las elecciones primarias en la principal alianza opositora, pero no puede disputar las elecciones presidenciales de Maduro en el 2024 debido a una inhabilitación política que ha recurrido ante el Tribunal Supremo de Justicia. La CIDH sigue su caso desde abril de 2019 porque se encontraba en una situación de riesgo, según el comunicado en el que lamentó la falta de respuesta del Estado. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. De Venezuela, a través de sus lágrimas, de su amor por su patria. Y eso me ha llevado a mí hasta mucho más. Por eso hoy en día tengo el honor personal que el SEBIN dice que soy un terrorista. Bueno, trataron de ver cómo podían, unos años atrás, convencer a mi esposa a través de diferentes fórmulas que fuera de nuevo a su patria, pensando que yo iba para agarrarnos los dos. O si iba sola, forzarme a mí después. Lo que no sabían es que tengo amigos en muchas partes. Y adentro del propio SEBIN me mandaron con un oficial que pudo sacar de allá, que tenía información para Estados Unidos, que el SEBIN me quería, que me había puesto como terrorista, que yo era supuestamente el que había sido el cerebro intelectual de entrenar paramilitares colombianos para matar al difunto. Ah, caramba. Y más cosas, que todo era mentira. Quizás si hubiera sido verdad, el difunto se hubiera desaparecido antes, pero no era verdad. Pero todo eso fue por Gorín, porque lo sacamos de acá como uno de los días más buscados por el FBI. Y ese régimen nunca me lo va a perdonar. Lo que pasa es que, como están dirigidos por los castristas, los cubanos, también le han advertido que pueden llegar conmigo hasta cierta parte y de ahí no pueden pasar, porque no les va a convenir. Pero lo más que me preocupa a mí hoy en día es que con el dinero que esos malandros se han robado de Venezuela, con el dinero que han hecho y siguen haciendo en el narcotráfico, si no estamos arriba de ellos, para que no puedan lavar y traer ese dinero para acá, ese dinero va a terminar corrompiendo a jueces, a oficiales electos, a oficiales de la ley y van a convertir esto a lo que ellos quieran. Porque nunca en la historia ha habido, en tan poco tiempo, ni un país, ni un Estado, ningún gobierno, ni Alejandro el Grande, ni los romanos, ni España con los conquistadores, ni siquiera Inglaterra, cuando el sol no podía salir si no salía por uno de los territorios de ellos. Nunca en la historia ningún país, Estado, Nación ha podido almacenar, robar tanto dinero como los últimos 20 años nada más se han robado esa gente. Se han robado tanto que si se pudiera recuperar todo por los próximos 30 años, no hay ni un venezolano que tenga que trabajar más, porque iban a estar bien. Son más de 700 mil millones de dólares, ¿no? Vamos a hablar con tu amada esposa, mi querido comisionado Joe Caroyos. A ver, Marjorie, tú sabes que en las noticias, sobre todo internacionales, es muy rimbombante, muy resaltante cuando hay olas criminales, ¿no? En esas olas criminales, porque sabes que el régimen exportó deliberadamente también grupos criminales que se mezclaron con el éxodo que ellos forzaron, desgraciadamente, para mal de nuestra ya tan tradicional unidad familiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un asesinato del tren de Aragua, un asesinato de tal en Perú, en Chile, cosas que habrían ocurrido en México, pues dan mucho dolor, porque a uno como venezolano, da pena, ¿no? Da pena. Sin embargo, siempre es claro resaltar y necesario resaltar que la inmensa, pero la inmensísima mayoría es gente de bien. Cuéntanos tú por lo que has sabido en ese trabajo en conjunto con tu esposo de el bien que hace hoy día la venezolanidad a Miami. Pues yo estoy absolutamente orgullosa, porque cada día que sales a la calle en Miami y específicamente en nuestro distrito, en nuestra área, vas a cualquier lugar, cualquier tienda, restaurante, cualquier negocio y te consigues a un venezolano. A mí me da gusto porque son cosas que antes no ocurrían. Sin embargo, cuando tú ves a esa persona trabajando dignamente, con aquel entusiasmo, aquel don de gente, y yo digo, Dios mío, no todo está perdido. No todo está perdido. Hay mucha gente que ha salido por múltiples razones, pero básicamente la necesidad económica ha sido la más grande. Y por supuesto la persecución política y la falta de libertad. Pero todavía yo pienso que aún así, aunque hayan afectado un par de generaciones, Miguel Ángel, yo creo que sin duda el venezolano, yo creo en el venezolano, perdón firmemente, y creo muchísimo más en la mujer venezolana, y perdónenme los hombres, pero la mujer venezolana sin duda alguna da muestras alrededor del mundo de su valía, de su tesón, de su valentía. Y de su coraje. Así que vaya para todas las mujeres venezolanas. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso en esta Navidad y en este Año Nuevo. Y que sigan así, que sigamos siendo ese ejemplo que hemos sido desde nuestras abuelas por ahí para abajo. Bien. Bueno, comisionado, ¿qué tenemos para Navidad y Año Nuevo? ¿Qué actividades? Bueno. Para la calle, para la alegría, para el compartir, familia. Estamos en medio de la reputación más grande en toda la Florida de Navidad, de comida navideña. Hemos estado repartiendo más de 7.500 bolsas, cada una de unas 45 libras, unos 30, 32 ingredientes en cada una, y aparte un pernil de 10 a 12 libras con cada bolsa. En la pequeña Habana, hoy, por ejemplo, en el Parque José Martí tuvimos alrededor de 3.000 que se dieron. Esa es la parte de la pequeña Habana que se ha convertido y cada día se convierte más en la pequeña Caracas. Sí, claro. Porque ahí están yendo para esa zona los venezolanos más humildes, la gente más buena que se ven, que van para allá. Gente familiar que han venido para acá sin nada, con la ropa que tienen puesta, a trabajar, a echar para adelante con sus hijos. Y precisamente en el día de hoy hubieron varias cientos de familias venezolanas que recibieron su bolsa navideña que van a poder tener una mejor Nochebuena, día de Navidad. Qué bueno, qué bueno. Con eso. Y para Año Nuevo, mañana tenemos otra repartición grande más en la plaza del Parque Domino, que va a ser de 11 de la mañana a 6 de la tarde o antes que se acabe. Pero eso son para la gente que vive en el distrito mío, que es como 100.000 personas. Sí. Ya después de eso vamos al Año Nuevo. Ajá. El Año Nuevo me han dado a mí los últimos seis años la responsabilidad más grande para enseñarle al mundo a Miami. ¿Cómo celebra Miami? Sí, y hemos convertido en el parque Bayfront Park, que yo estoy encargado como presidente de esa junta, la fiesta más grande de la Florida, la segunda más grande de Estados Unidos, aunque yo creo que la primera, pero no me voy a fajar con Nueva York. Sí, sí, por favor, es una pelea. Pero lo que Nueva York no puede negar es que la nuestra, primero, es la fiesta hispana más grande de Estados Unidos de Año Nuevo, y segundo, la que más artistas, grupos musicales, cantantes, tiene en cualquier ciudad del mundo. Este año tenemos 28. El año pasado pensamos que tuvimos 24 y no pudimos tener más. Tenemos 28. No sé si es que ya pudimos averiguar cómo podemos meter 70 minutos en una hora. Sí, sí, sí. Pero empieza a las 6 de la noche. Este año la tenemos que extender hasta la 1 y media de la mañana. Eso es la parranda la noche. Ahí vamos a tener a alguien muy especial que muchos venezolanos nos van a conocer. ¡Oh, sí! Kiara. Tenemos a Kiara. Kiara viene este año. ¡Qué bueno, qué bueno! Tenemos a otra muchacha más venezolana, a Marcha, que viene. Ajá. Y quizás vamos a tener una sorpresa más. ¡Qué bueno! Vamos a estar todos muy en la expectativa. Entonces, desde las 6 de la tarde hasta las 1 y media, a recibir el Año Nuevo en el Bayfront Park. Así es. Eso se puede celebrar los que quieren ir en un ambiente familiar, seguro. El año pasado tuvimos más de 150 mil personas y no hubo ni siquiera un incidente policíaco. Pero si no, lo pueden ver aquí en EBTV, que lo van a poner en vivo y lo pueden ver aquí. Bien, importantísimo. La transmisión en vivo y directo de todas las incidencias de la gran fiesta del fin de año en Bayfront Park. Gracias a Joe Carollo, nuestro querido miembro de esta casa. Un aplauso para celebrar la amistad de Joe Carollo y de Marjorie Carollo, que son de la casa. El comisionado sale de aquí a preparar unas ayacas. Entonces, tú lo sabes, ¿no? Él sabe. Perdón, las ayacas no fueron de Alba Robertsi. Las de Alba. Las de Alba. No quiero que digan nada. Esto se queda en casa. Pero ya me cambiaron las ayacas por el tamal. ¿Cómo? Eso, mira, no quiero ir. Que se quede en casa. No puede ser. Gracias, comisionado. Gracias, Marjorie. Muchos éxitos. Y que el 2024 sean de salud, de prosperidad y de mucha más hermandad con esta casa, que es su casa. EBTV. Muchas gracias. Amigas y amigos, vamos a la pausa. Aplausos para ellos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.